Nosotros estamos haciendo un estudio del tema de la coparticipación. Si verdaderamente estamos recibiendo lo que nos corresponde, hay algunas cosas claras, por ejemplo, el tema del impuesto a la patente. El impuesto a la patente lo cobra la provincia, nos coparticipan a nosotros, pero esa coparticipación que nosotros tenemos no es la que nos corresponde a nosotros, porque en el municipio de San Miguel de Tucumán, yo te diría que se encuentra el 80% de todo el parque automotor y no recibimos nosotros el dinero en esa cantidad de vehículos que dispone la ciudad. Es necesario también rediscutir la coparticipación, es importante, así como lo está haciendo la nación con las provincias, lo tienen que hacer las provincias con los municipios. También quiero comentarle, me estaba olvidando, el tema de la Casa Azúcar, ya prácticamente este viernes vamos a firmar o estaríamos firmando lo que significa el acuerdo con el propietario de la Casa Azúcar, ya quedaría posición nuestra, de ahí con la Facultad de Arquitectura vamos a entrar y vamos a ver la remodelación, qué es lo que vamos haciendo con la Casa Azúcar. ¿Qué opina usted de las candidaturas testimoniales? No estoy pensando en actividades políticas, en actividades electorales, no estoy de acuerdo, pero estoy en otra cosa, estoy más en la gestión.